Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy bien Hoy traigo una receta que me habéis pedido muchísimo para engrosar el cabello, para hacer que te crezca el cabello más rápido, que te salga pelito nuevo Esta receta es una bomba de verdad, es muy potente, os recomiendo utilizar los ingredientes que os voy a mostrar No los sustituyáis por ninguno, yo he probado esta receta con los ingredientes que os voy a mostrar Son ingredientes muy fáciles de conseguir, económicos y la verdad que son muy efectivos Yo he probado únicamente esta receta, entonces no sé si cambiáis algún ingrediente, si os va a funcionar o no Y bueno, es una receta muy sencilla, muy potente y sin más esperar os dejo con este remedio, un besito muy grande Vamos a necesitar aceite de aguacate, que nos va a ayudar a hacer crecer el cabello Naranja, que gracias a su alto contenido en vitamina C nos ayudará a dar brillo y a fortalecer el cabello Aceite de oliva, que también nos ayudará a hacer crecer el cabello muchísimo Y aceite de argán, que este aceite es el mejor que hay para engrosar el cabello Y añadimos 3 cucharadas pequeñas de aceite de oliva Otras 2 cucharadas pequeñas de aceite de aguacate Otras 2 cucharadas pequeñas de aceite de argán Y por último vamos a agregar también media naranja Y le damos vueltas para que se mezclen todos los ingredientes La mezcla tiene que quedarse así, densa Una vez que esté así, quiere decir que ya la tenemos lista para ponérnosla en el cabello Ya tenemos lista la mascarilla y como estáis viendo, yo he dividido mi cabello Ya que así pongo la mascarilla muchísimo mejor porque tengo mucho cabello Y encima muy largo Y bueno, quiero ponerla bien Como estáis viendo, vamos a estar poniéndola desde la raíz hasta las puntas Empapando muy bien el cabello Bueno, ya una vez lista la parte de abajo Voy a hacer lo mismo con la parte de arriba Voy a coger mechón a mechón Y la voy a aplicar muy bien desde la raíz hasta las puntas Masajeando Ya tengo todo mi cabello empapado Y ahora con lo poco que me ha sobrado de la mascarilla Lo voy a poner con muchísimo cuidado por la raíz Porque quiero que se empape muy bien Y vamos a estar masajeando el cuero cabelludo Durante dos minutos Esto es súper importante Ya que así estimulamos su crecimiento Y de verdad, esta mascarilla es buenísima Mirad a mí los pelitos que me están creciendo De verdad, tengo muchísimos Me ha ayudado muchísimo Y estoy muy contenta Para finalizar, recogemos nuestro cabello en un moño Y vamos a dejar la mascarilla actuar durante 30 minutos ¡Hasta ahora! Bueno mis amores, pues ya llevo 30 minutos con la mascarilla Así que me voy a lavar muy bien mi cabello Como siempre hacemos Con nuestro shampoo habitual Y si os aconsejo utilizar siempre De medios a puntas Mascarilla o acondicionador Ya que esto os va a ayudar a no tener tantos nudos Y os va a dejar el cabello súper suave Así que voy a lavármelo Y ahora vemos los resultados ¡Un besito! Y así queda mi cabello con esta mascarilla Vais a notar como vuestro cabello está poco a poco Muchísimo más grueso Van a creceros también pelitos nuevos Y vuestro cabello va a crecer mucho más rápido De verdad que es una auténtica maravilla Es una bomba Podéis hacer esta mascarilla dos veces a la semana Dejarla por 30 minutos como os he dicho Y después laváis vuestro cabello como de forma habitual Como hacéis siempre Y la verdad que estoy contentísima Y tenía muchísimas ganas de mostraros esta mascarilla Porque de verdad que deja un pelo increíble Bueno mis amores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Esta receta de verdad es una bomba Vais a notar como vuestro cabello está mucho más grueso Os va a crecer más rápido Os va a crecer también pelitos nuevos Ser constantes porque de verdad que es una maravilla Os quiero agradecer muchísimo Todo vuestro apoyo de verdad Como siempre muchas gracias de corazón Por estar ahí Por todos los comentarios tan bonitos que me ponéis De verdad os quiero muchísimo Os deseo feliz navidad Própero año nuevo Que haya paz y amor en el mundo Que eso es lo más importante Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito muy grande ¡Mua!